hola hola chicos bienvenidos nuevamente al canal en este vídeo les propongo este look perfecto para año nuevo es súper sencillo de hacer es como un smokey pero tiene unos toques de brillo de verdad que cero complicaciones entonces si ese es el look que tú quieres recrear el último día del año quédate allí y comencemos vamos a estar utilizando la paleta sweet peach de two face y tomé ese tono candy peach que es un tono naranjoso un tanto más ladrillo y con un pincel gordito de difuminado de 40 de sigma vamos a ir aplicando y construyendo la intensidad del color aplicándolo por encima de la cuenca este paso no es necesario pero yo quise darle un poquito mayor de intensidad y utilicé ese color summer yum que es de la misma gama del ladrillo pero un poco más intenso y con el mismo pincel lo que hice fue aplicarlo directamente en la cuenca si se fijan no hay mucha diferencia el cambio de color pero si da un poquito mayor de definición iluminar el arco debajo de mi ceja ocupa el tono white peach que es el de arriba de la esquina y simplemente lo apliqué en el parte más arqueada de mi ceja y luego lo difumine hacia abajo y de hecho con el mismo pincel difumine mejor las uniones para que no se viera una línea blanca después la línea naranja luego si ocupe ese tono café llamado pure es un café con leche por decirlo así y simplemente lo que hice fue aplicarlo en todo lo que es el párpado móvil o la almendra del ojo y si se fijan lo fui llevando hasta la cuenca y una vez en la cuenca me detuve porque allí quise difuminar esa unión con el mismo pincel gordito y no se viera así como que una diferencia entre el tono café y el tono naranja tomé el delineador negro número 77 de inglot y es ese momento donde tú rezas y pides por favor dios guía mi mano para que me salgan los dos delineados iguales pero si lo tomé lo que hice fue hacer un delineado largo de gato y utilice este delineador porque aparte de que dura muchísimo no importa si vamos a estar parrandeando no se va a mover para nada es en tono mate y no solo lo apliqué arriba sino que también en la línea del agua inferior e inmediatamente lo sellé con una sombrita negra ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan en casa y van como que a comenzar a difuminar en la parte inferior ese negro luego vienen con la sombra café con leche que utilizamos en el párpado móvil y difuminan eso y luego con un poquito de la sombra naranja que utilizamos primeramente difuminan la sombra café para que todo se degrade si les cayó un poquito de residuo de sombras en el rostro es importante que lo limpien de una vez para que no se adhiera a la piel y les manche el rostro para iluminar el área del lagrimal mezcle esos dos tonos de sombras brillantes uno dorado y uno rosita champán y lo que hice fue llevarlo allí esa paleta por cierto es de BH Cosmetics luego apliqué mis pestañas postizas estoy utilizando las Federer de House of Lashes mientras se ponía así como pegajoso el adhesivo en las pestañas me apliqué la máscara mi favorita Light Cover Lashes de Tarte ya saben esta me gusta porque me da volumen me las alarga me las risa y aparte tiene un acondicionador que fortalece las pestañas naturales ya yo mi base la había aplicado antes de comenzar el vídeo toda la información de los productos que estoy utilizando se les va a dejar allá abajo en la cajita de información ahí lo que estoy haciendo es sellándola con el polvo de Lorac que me parece en el tono medium tan luego ya ustedes saben mi bronzer favorito el Dark Chocolate Solite de Too Faced para darle esa calidez otra vez a mi rostro y no se me vea así como súper plano voy a hacer un poquito de baking y de contour eminaries contour highlight con el Patrick powder de MAC de Patrick Star de iluminador utilicé ese de Tarte que no recuerdo ahorita el nombre pero como les dije toda esa información va a estar allá abajo en la cajita de descripción para que ustedes vean los productos que utilicé y si no pueden buscar sustitutos que tengan en casa en cuanto al rubor utilicé ese de Benefit que se llama California Blush y es un tono rosita con destellos así doraditos para que me ilumine el rostro y de labial decidí por una opción nude ese es Ashton de Anastasia aunque me parece que este look también se hubiese visto muy lindo con unos labiales súper oscuros así café chocolate no crean que me he olvidado del baking que tengo en la nariz lo que pasa es que viene con ese contorno del Too Faced el Coco Country tomé el tono más oscuro grisáceo y lo que hice fue perfilar mi nariz y removí el polvo ustedes pueden dejar este maquillaje así pero no sería un look festivo de año nuevo si no agrego un poco de glitter y fue precisamente lo que hice mezclé esos dos glitter uno es holográfico y el otro es doradito y simplemente lo puse encima donde había iluminado el área del lagrimal para que me diera un destellito a mi mirada aplique mi sellador de maquillaje y con esto terminé este look si vieron que es súper fácil cero complicaciones y bueno es el último look del año vamos a hacerlo como que más práctico más llevable en vez de estar mezclando un montón de sombras como normalmente hago no pero bueno espero que les haya gustado y si fue así no olviden regalarme clic en pulgarcitos arriba los invito a suscribirse a aquellos que no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos les mando un besito y feliz año nuevo chao